Desde San José, Costa Rica, en 930 kiloherzios, amplitud moderada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga Gracias por estar con nosotros Son las 8, la puerta al terror se ha abierto Todo lo que necesitas saber sobre películas, series, historias, literatura, videojuegos, eventos y más Lo podrás encontrar aquí ¿Te atreves a entrar? Bienvenidos a la cabina del horror de Hoverhazard por Radio Costa Rica Muy buenas noches amantes del terror Bienvenidos a un programa más de la cabina del horror Una producción de Horror Hazard Hoy me encuentro con Stian y con Kari Hola gente, nos vemos un viernes más Espero que estén... uy no, qué pedos hay Espero que estén súper súper bien Un viernes más aquí con ustedes Estoy muy contento, muy feliz Buenas noches chicos Espero que disfruten el programa de hoy Así como lo vamos a disfrutar nosotros Y bueno, cuénteme ahí mi quién vino hoy Bueno, hoy tenemos dos invitados especiales Para desarrollar el tema de hoy Hoy tenemos a Marco González Y tenemos a una aficionada que se llama Lizeth Chávez Pero en este momento todavía no ha llegado Pero probablemente la vamos a ver después del corte Por ahora, hola Marco, ¿todo bien? Hola, buenas noches Muchísimas gracias por la invitación Pura vida Marco Bueno gente, los vamos a invitar a que nos busquen en nuestras redes sociales Que tenemos muchas Así que pueden buscarnos en Facebook como Horror Hazard En Twitter como Horror Hazard Y en YouTube como Horror Hazard Y también tenemos Instagram que nos pueden buscar como Horror-Hazard Para que estén en todas con nosotros y vean todas nuestras publicaciones Y todo lo que compartimos día con día Así es, o si no, también nos pueden contactar por medio de comentarios y audios al WhatsApp 83490203 O llamar a cabina 905-2930-930 Y bueno, esta vez tenemos una rifa, ¿verdad? Que es un Funko Pop de Jason Y tenemos un segundo premio que es una valoración odontológica Gracias a 180 grados Home Smile Y una taza de Soul Ahí lo pueden ver en pantalla Ese es el Funko Pop que vamos a estar regalando de Jason Está regalando Y ya hicimos un spoiler ahora en el directo Y en nuestro grupo de WhatsApp que nos pueden buscar Que tenemos una gran rifa Gracias a nuestros compañeros, amigos de Warner Sobre productos de la reciente película Peliculón del universo Anabel Comes Home Sí, Anabel 3 Entonces vamos a presentarles un poco los premios Cari, ¿me ayudas con este? Así que no, que se vea ¿Sabe por qué está medio de mal acomodada esta hora? Sí, sí, vamos a ver Como pueden ver es una almohada negra Que representa la oscuridad que hay en el corazón de Cari Sí Ahí está Esto es mi corazón, Anabel Bueno, el premio es una almohada mágica Si quiere lo sube ahí Dice Anabel Comes Home Pero tiene una pequeña sorpresa Tiene una sorpresa Para cuando usted va a dormir Para que tenga unos buenos pesadillos, ¿verdad? Entonces Al revés Al revés Al revés Es que no Ahí con la cámara Eso va a decir que Suave, espérense, espérense Es que no puedo con las dos manos Tarán Ahí está Ahí está Eso es Una almohada mágica Entonces ahí Para ver No, pero no, no Pero es todo Sí Espérate Tenemos unos brochecitos metálicos De la película De la película Vamos a ver Si se ve No, más para atrás No, atrás Sí, por la luz Por la luz Ok Son unos pines Que cuando vean la película Se van a dar cuenta de que son Pero están demasiado, demasiado, demasiado chivas Pueden ponerle unos bolsos en la camisa Donde quieran Que están muy chivas Y todavía hay más Todavía hay más Todavía hay más Sigue, sigue, sigue La barnibolsa Y sigue sacando la barnibolsa Podemos ver aquí Una bolsa De tela De Anabel Tres Ahí la pueden ver Mis Mis Dice, verdad Es un bolso súper lindo Súper cute Para que vaya el súper Para que vaya la U Al cole Donde quiera A la iglesia Ahí está Ahí Y no Pero todavía seguimos Joder, pucho Dale, dale Tenemos Desregale todo Algo muy grande Pero voy a, creo que Joder, pucha Creo que no va a caber aquí en la mesa Te puedes levantar Y irte para atrás A ver si se mueve Disculpen Vamos a ver Tenemos este Poster sote De Anabel Tres Que pues Es bastante considerable El tamaño Ajá Ahí A la par mía ¿Cómo de qué tamaño puede ser? No sé Es la que está en las carteleras Digamos Así es Cuando uno va al cine Y siempre ve así Como próximamente O algo así Que son unos meros Poster Hágalo para el otro lado Exactamente Es que es muy grande Es muy grande Sí, y son tres posters No es solo uno Entonces ahí para que lo Tengan cuenta Super super regalones Para que estén en todas Comenten Participen Y compartan Que compartir Vale puntos dobles Otra cosa que decíamos Ahora en la transmisión En vivo No se vale poner solo Como quiero el almohada Quiero el poster Y ya No comentó más No, tiene que seguir Comentando y comentando Y comentando Para saber que está Viendo el programa Y que de verdad Quiere esos premios Porque así como usted Hay mucha gente Que también los quiere Sí, entonces Para que sepan Muchísimas gracias Queremos darle de nuevo A toda la gente De Warner Bros Que fueron los que nos Entregaron estos Hermosísimos premios Entonces para que vayan Y vean la película Porque está demasiado buena Así es, bueno Y también Antes de las noticias Que vienen Gracias a 180 grados Home Smile Gracias al doctor Jonathan Para que le pierdan El miedo a los doctores Él los va a atender Super bien Tiene unas manos De ángel Entonces Para todos aquellos Que es Un Tormento Una película de terror Ir al odontólogo Bueno Pues vayan Y visiten a Jonathan Recuerden que bueno También gracias a Home Smile Tenemos una rifa Verá el día de hoy Entonces O si no Lo pueden contactar Al 2248 1548 Allá 50 metros norte Del centro Colón Y además Ahora Tienen sistema De financiamiento Entonces Lleguen Pregunten Y Adelante Verá Una limpieza Un chequeo Lo que quieran Y bueno Entonces ahora Con esta información De 180 grados Home Smile Vamos a dar inicio A las noticias De hoy Hoy vamos a comenzar Con una de las series Favoritas de Kari Sí ¿Cuál es Kari? American Horror Story Ok Entonces Viene la novena temporada Ya El título es American Horror Story 1984 1984 Ahí como lo ven En la imagen La octava temporada Si no me equivoco Sí, verdad Sí Sí, sí, sí No, la novena La novena Sí, la novena Demógenos Que sos fan de esta serie ¿No es la octava? No La novena temporada De American Horror Story Este, ya dieron una fecha oficial Se va a estrenar el miércoles 18 de septiembre Es una temporada Lo curioso de esta temporada Es que está inspirada en el slasher Que rendirá tributo a nuestras películas de terror favorita De los ochentas Qué bueno Oiga, Steven Sí Sí De hecho, American Horror Story se caracteriza por eso Porque es una serie que mezcla de todo Lo convierte todo en una historia Y termina siendo un éxito Y siempre se estrenan en septiembre Me quedo con la primera temporada, la verdad ¿Cuántos has visto? Tres ¿Tres? Sí, las primeras tres A mí me gusta La primera me gusta Me gusta la dos Me gusta Freak Show Hotel Me gustan todas Sí, todas me gustan Yo es que nunca la he visto, honestamente Pero con lo que se me ha contado Sí, sí me han ganado de verla Pero me ha parecido a ver nueve temporadas Entonces ahí está No, pero es que ¿Sabe qué es vacilón? Que no es como otra serie Digamos que vos ves una temporada Y la segunda, la continuación Y la tercera Son diferentes Son totalmente temporadas diferentes Aunque sean los mismos personajes Se interpretan a otros personajes Y esos No, los mismos actores Actores interpretan a otros personajes Los mismos actores interpretan a otros personajes Y entonces termina siendo un éxito Vea, estamos leyendo comentarios Dice Cris Alvarado Freak Show ¿Fue la mejor temporada? Sí Muchos dicen eso, es cierto Y dice Angie Soto Yo amé Coven Coven es una Es una Es temporada tres Es la de las brujas Sin spoilers ¿No? ¿No es spoiler? Aguanta Sí, dice Reiner Castro Que promete esta temporada Y bueno, la segunda noticia Que tenemos hoy Es que Recuerdan que se había cancelado Swamp Thing ¿Verdad? Bueno, todavía está en emisión La serie Porque son diez episodios No va Lo que es Digamos, no va a pasar De la primera temporada Exacto Sí, hasta ahí va a llegar Pero resulta que Hay noticias De que probablemente Vaya a haber una película Entonces La gente We Got Discover Informa que Warner Bros Puede desarrollar una película De Swamp Thing La buena voluntad inicial En torno a la serie De ese universe Y la reacción violenta Contra la cancelación Parecen haber inspirado El estudio A considerar hacer algo Con el personaje En la pantalla grande Se les dijo que esto No sería una continuación Del espectáculo Sin embargo Contaría con un elenco Completamente nuevo Además señalan Que el productor James Wan Estaría involucrado Está involucrado ¿Qué opinas con eso? Yo soy muy feliz Muy muy contento Porque este personaje Del universo de DC Comics Me encanta Es muy bueno ¿Verdad? Y ahora que está de moda Pues podría decir Que es bueno Que esté de moda La tierra El ambiente Y todo ese tipo de cosas Es algo súper bueno Porque él es defensor De lo verde ¿Verdad? Hay que tener en cuenta Que ya hubo una película De Swamp Thing En 1982 Entonces No sé si alguien la vio Es de 1982 De Swamp Thing Pero O sea Con solo saber Que James Wan Puede estar involucrado Ya con solo eso Uno se emociona Ya me emociona mucho más Exacto Igual 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 Lastimosamente La serie Con el primer episodio Que de verdad Solo he visto el primer episodio Porque me huevé Si me huevé Que la voy a seguir viendo No mentira Si la voy a terminar Pero Está muy buena O sea El primer episodio Es muy muy bueno Es que me envicié con Cher No Ronnie Villalobos Una película sería genial La serie está buena Ven Si Es que que perecillas Si tienen razón Ver algo que se sabe Que ya se canceló Exacto Pero sería bueno Igual que la sigan viendo Hay mucha gente Que le encanta Todo lo que tiene que ver Con este personaje Y bueno En nuestra tercera noticia De hoy Tenemos Este Para todos los seguidores De Saw Si A mí me gusta No La sangre No 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 Bueno si Bueno todo está pasando Muy rápido Pero la próxima entrega De la franquicia De Saw Se está preparando Para filmar La próxima semana Con el director Darren Lin Darren Lin Bozeman Bozeman por supuesto Tomó las riendas De los creadores James Wan y Leif Wanel Quienes desde entonces Han producido todas las secueras Junto a Lionsgate Y Twisted Pictures Y dirigieron Saw Desde la segunda Hasta la cuarta Todavía no hay información Sobre si veremos A Tobin Bell's Jigsaw En esta nueva entrega Que se va a lanzar El 23 de octubre Del 2020 Que dicen ustedes Que no se estrenen Que se cancele Ay no ¿Por qué? Porque ¿Cuántas hay? Nueve Ay que importa Que importa Que lleguen aquí En esa película Ese que más Tiene que dar De no sé Desmerdamientos Porque sí Sí, sí Porque sí Porque así es la vida Tiene que pasar Y pronto No Cari Bueno es que Sí para gustos colores Exacto Para gustos colores Entonces digamos Para alguien que me apoya ¿Quién me apoya? ¿Quién me apoya? Y gracias a allí Para gente como Angie Como yo Este Puede seguir una saga Completa Y seguir y seguir Y yo todas las veré Bueno Lo curioso es Puede ser Ver Que más se le ocurren Para matar gente ¿Verdad? Porque cada vez Bueno hay demasiadas formas Cada vez Los aparatos que van haciendo Son mucho más Es que yo creo que Ya eso Se llevó más a cabo O se enfocó más En cómo matar a gente No la historia Que hay detrás Del por qué Valor en su vida Porque si no la valora Me lo voy a echar Ahora matémoslo Porque si Sí Exacto Ahí nos está comentando Este Para ver Dice Ronnie So dejé de verla Desde la cuarta Es que ya hay como Demasiadas Sí De paso le mandamos Saludos a Cotus Lung Dice que saludos Desde Miami Escuchando Saludos Sangre Angie está fascinada Con la sangre Igual que esta mujer Dice Chris Alvarado Me tiré todas las de So Hace unos días So es una saga Tan bizarra Dice Alan Quiroz Guácar A mí no me gusta Sangre, sangre Cari Jonathan Y ve como dice William Exacto Ya es lo mismo Ya cansa Más bien Gaby dice No más Por favor Ya es demasiado Ya es demasiado Cierto que la gente Me identifica Si tan sangrienta Por qué pasa Lo siento Lo siento Fue su culpa Pero digamos Es como Halloween Es el grupo Como Halloween Ajá ¿Cuántas hay de Halloween También? Sí pero esos son Son buenas No me comparen No pero igual Digamos Eso es lo que yo voy La comparación Que quiero hacer con Cari Por ejemplo Hay gente que dice No hombre ya no más De Halloween Ya no déjenlo ahí Igual con viernes 13 Déjenlo ahí No lo toquen más Es que hay gente Que prefiere 1, 2, 3 Y ya quedarse así Vea como dice William Argumento Atrapan maes Y muchos mueren Ya es predecible Pablo Arce dice No, no Qué pereza con Sou Misma trama Este comentario Merece un me encanta ¿Qué? Mil maneras de morir Para Sou Sí, imagínense Súper bueno Cris Bueno no importa La última de eso Nos dejó muchas preguntas Las primeras cuatro Son buenas Y las demás Son un poco retóricas Dicen Andrés Vélez No importa Si no hubiera gente Como yo No la sacaría Sí, exacto Ven Halloween No compare Dice Ronnie No, no, no Lo que estoy comparando No, no, no No me linchen Por favor Lo que quería dar Referenciar Es que Hay gente que dice Mucho Halloween Ya déjelon ahí Como dice Kari Que o quieren mucha más O quieren mucho menos O sea como Hay gustos diferentes Por la cantidad Pero a mí Halloween Voy a arreglarlo No, sí lo estoy arreglando De hecho dice Fernando Granados Y tengo que reconocerlo El Rocky de las películas También Sí, sí Demasiado bueno Sí Pero oye Siempre igual Hay gente que va a ir Y van a seguir sacando plata A esta Sí Entonces Sí, sí, sí Como Kari Sí, exacto Pobre yo Pero Ven Halloween Halloween Puede sacar mil más Que no importa Nunca me canso De Michael Myers Ves No, yo tampoco me canso Pero sí me canso Eso Mentira Sigamos Ya no me tiramos Estas son las tres noticias Que tenemos para hoy Y ahora vamos a ver El video que siempre sacamos Cada semana Con las noticias más recientes De la página web Las notas más recientes De la página web Vamos a comenzar Con la parte De las películas La primera que tenemos Es Interpreters Del 2019 Un agente especial Black Ops Se ha retirado Para vivir tranquilamente Pero algo empieza A asesinar Misteriosamente A todos los habitantes Del lugar Tenemos Mutant Blast Un soldado Y un hombre Con fuerza sobrehumana Luchan contra De los experimentos Científicos Que han resultado Un apocalipsis Zombie Esta está pendiente De estreno Tenemos Itzibis Y una familia Se muda a una mansión Aislada Y se convierte En el blanco De una antigua entidad Que toma la forma De una araña gigante Luego tenemos Nightmare Gallery Un paquete Un paquete De artefactos Paranormales Llegan a la puerta De una profesora De antropología Quien se embarcará En un viaje De pesadilla Luego tenemos Derailed Un tren se descarril Y pasajeros Quedan atrapados Entre los restos Que se unen Todo para enfrentarse A un depredador Decidido a matarlos Uno por uno Tenemos la película De Lady World Un grupo de mujeres Se enfrenta un apocalipsis Donde la falta De recursos Hará que todas Comiencen a perder La cordura Seguidamente Tenemos Aqua Slash Un asesino a sueldo Comienza a realizar Asesinatos macabros En un parque acuático Yo creo que es una trama Asesinos Sí Luego en videojuegos Tenemos Bloodstained Ritual of the Night Una huérfana Fue marcada Por una maldición Del gremio de alquimistas Que hace que su cuerpo Lentamente se vuelva De cristal En las secciones Extra Tenemos Curiosidades De los otros De hecho Esta película Es una de las más Queridas Por toda la gente De la Seguidora del terror Luego tenemos En el baúl retro Alone in the dark Durante un apagón En la ciudad La familia de un psiquiatra Es asediada Por cuatro psicópatas Que escaparon De un asilo Y como la recomendación De la semana Oscar Nos recomienda Shooter Un fotógrafo Y su novia Después de atropellar A una mujer Con su automóvil Deben enfrentar La ira De su espíritu Vengativo Le damos gracias A Oscar Por la creación De este video Y le recordamos A todos Que esta y más notas Las pueden ver En www.horrorhazard.com Y luego Para recordarles Mañana En Casamanga Va a haber Una noche De terror Sí Y este Aquí se va a estar Presentando La muñeca de Annabelle Para todos los que quieran Ir a conocerla Y tomarse fotos Ahí vemos la foto Ella va a estar mañana También van a haber Diferentes cosplayers Invitamos a todos Los que puedan Que vayan de cosplayers Para hacer pelota Y estar tomando fotos El hombre invisible No cuenta No cuenta Exacto Este A partir de las 7 De la noche Va a estar Este evento La entrada es gratuita Si quisieran reservar Una mesa Porque a veces Si se llena mucho Ahí tienen el número De teléfono Pueden buscar a Casamanga En Facebook Horror Hazard Va a estar presente Con un stand Vamos a estar vendiendo Tazas Vamos a tener almohadas Camisas ¿Qué más me falta? Broches Broches Y vamos a estar haciendo Trivias Y vamos a estar dando Regalías Entonces para que Andamos regalones Andamos regalones Y premios mañana ¿Qué más quieren? Para entonces Para que nos vayan a buscar Vamos a estar por ahí Acuérdense A las 7 de la noche Y por ahora Vamos a ir A un pequeño comercial Y ya casi regresamos Con más de La cabina del horror Estás escuchando La cabina del horror Por Radio Costa Rica Tu negocio Se está convirtiendo En una terrible pesadilla No te preocupes Con Digitalia Tu producto Obtendrá el éxito Que merece Utilizando los mejores medios Del marketing digital Community management Comercio electrónico Posicionamiento En buscadores Y más Busca Digitalia En Facebook Donde le ayudarán A hacer crecer Su negocio O bien Puede realizar su consulta A través del número 8424 9706 Que el único fuego Malévolo Que se encienda Sea el de tu pasión Y que los únicos Gritos que se oigan No sean de terror Busca Fedlovers Sex Shop En Facebook Quienes cuentan Con una gran variedad De artículos Para dar rienda suelta Al amor Y mejorar tu relación De pareja Con 100% De discreción Y excelente calidad Fedlovers Recibirá tus pedidos Al 6368 0314 Que tu sonrisa No provoque miedo En tus conocidos En la clínica dental 180 grados Home Smile El doctor Jonathan Castro Te atenderá Con un gran profesionalismo Y tu miedo a los dentistas Se disipará Por completo Agende su cita Al 2248 1548 Volvemos con más De la cabina Del horror Por Radio Costa Rica Bueno vamos a leer Algunos de los comentarios De nuestros fans Dice Helen Mondragón Halloween puede sacar Mil Más que no importa Puede sacar mil Más que no importa La apoyo Nunca me canso De Michael Mayer Si ya lo había leído Dice K Dice La sexta A mí me impactó Ver volar intestinos Desde el inicio De la película No fue usted la que puso Ese comentario Y el líquido De los ojos No lo soporto ver Solo en The Walking Dead Dice Coutus Lung El exorcista Favorita Dice Mía Adoré ese comentario Yo apoyo a Karim Cuando a uno le gusta algo O es fan Desea ver Todo lo que se pueda Pues si tiene razón También dice Cris Alvarado Itsy Bitsy Suena como un cliché William dice Nate Murray Nate Murray Nate Murray Nate Murray Nate Murray Ajá Suena interesante Es que el terror Que me gusta Es cuando hay cosas demoníacas Eso es lo que se dice A él le gusta lo demoníaco A mí me gusta la sangre Sí Bueno La diferencia Entonces Vamos a dar inicio Al tema de hoy El tema de hoy Como les comentábamos Esta semana En Horror Hazard Es sobre Avistamientos OVNI Vamos a hablar De los más recientes Avistamientos De OVNIs Y también conspiraciones Pero también Todo lo que tenga que ver Con extraterrestres Nosotros anteriormente En un programa Habíamos invitado A Marco También que estuvo Con Oscar Sierra Con Oscar Sierra Sí Ellos vinieron De parte de Clan Revolucionados A sacarnos de Muchas dudas En relación A los extraterrestres Pero era como En general Hoy vamos como A profundizar un poco más Pero antes Para los que no conocían A Marco Hoy nos va a explicar Un poquito más De qué trata Todo el proyecto De Clan Revolucionados Y también tenemos A Lisette Que ya ahora sí Ya llegó Entonces Vamos a conocerlos Un poquito más Entonces comencemos Con Lisette Lisette Si gustas Nos contás Un poco De Cómo comenzaste Con todo lo que Tiene que ver Con el terror Porque es que Te gusta tanto Yo creo que La invicié Un poquito Yo también Sí Buenas noches Soy demasiado Vergonzosa Entonces tengo Nervios Estar acá Siempre miro El programa Si no lo veo Durante Lo veo después ¿Verdad? Súper Súper Ajá Realmente La pasión Por el ser natural Llega desde que Estoy desde el vientre materno Mamá veía O sea Terror Le encantaba Y ella decía Yo creo que pasó O sea Las invicié Por eso Yo tengo una hermana gemela Y las dos tenemos Compartimos la misma pasión Ajá Y luego Cari Que también intensificó Esa pasión Por el ser natural Ajá Y es simple Afición Pasión ¿Verdad? Ok Buenísimo Marco Ahora sí Cuéntenos De qué trata Todo el proyecto De Clan Revolucionados Bueno gente Buenas noches A todos Muchas gracias Por la invitación Ya es la segunda vez ¿Verdad? Que nos toman en cuenta Y bueno Para explicarles A todos los que están Con nosotros En este momento Y que están Ahí mensajeando Y todo ¿Verdad? Y tenían esa duda Clan Revolucionado Es un proyecto 100% costarricense ¿Verdad? Este Nació hace 16 años Y medio Pero empezamos A explotarlo Hace como un año ¿En qué sentido? Bueno En lo que era De investigaciones Todo lo habíamos hecho Como dicen ¿Verdad? Debajo de la mesa Pero ya en año y medio Lo hemos sacado A la luz Con ideas Hacer algo diferente ¿En qué es diferente? Bueno Sé que hay muchos Programas Muchos investigadores Muchos grupos En el cual Tratan de hablar Sobre algo Que vieron Y que hubo posteado O información Y compartir Bueno Eso está bien Por ese lado Está bien Pero yo me caracterizo Por tratar de hacer Algo diferente Ir a hacer Las investigaciones De campo Que pasó un suceso Aquí en Costa Rica ¿Verdad? No podemos estar saliendo Del país A cada rato Entonces vamos Visitamos las zonas Hacemos un estudio De campo Testigos Si hay alguna evidencia ¿Verdad? En cámara Video Y también Este Vamos a ver El campo La zona En el lugar ¿Verdad? Si hay algún tipo De energía Si dejó alguna huella Medir y todo Antes de que otros Lleguen y ensucien la zona Ese como por un ejemplo Otro Es que Bueno En tan poco tiempo Ya hemos hecho Dos salidas internacionales El año pasado Fue En octubre Bueno Exactamente Estuvimos en México Con don Jaime Maussan No fue Como Algunos grupos En Costa Rica Dijeron Que es que Nosotros nos tomábamos fotos ¿Verdad? Con gente famosa Y no No fue así Realmente fue Que él nos invitó A que fuéramos parte Ese día Nos reunimos Tuvimos una Una entrevista Realmente fue De muy agrado Y bueno Este año Aproximadamente Hace un par de días Venimos llegando a Europa Visitamos lo que fue Inglaterra Holanda Francia Y Bélgica En este momento Si fuimos a hacer Lo que fue Investigación de campo A ensuciarnos ¿Verdad? A ensuciarnos No estar ahí detrás De la pantalla O buscar información Y bueno Espero que En el futuro Poder seguir viajando Pero también Concentrarnos aquí En Costa Rica Que hay mucho Que explotar Mucho que enseñarles Y ¿Cómo le explico? Que yo sé Que mucha gente No conoce mucho Costa Rica Pero realmente Aquí suceden Cosas grandiosas Por ejemplo En este momento Quiero mandar un saludo Al grupo de Cial Observación Costa Rica Que ellos son Expertos en fotografía OVNI Tienen demasiadas fotos Muy chivas Inclusive videos Es como Como que son contactados No sé Yo siempre En todas las entrevistas Inclusive cuando Estuvimos en Tercer Milenio Hablamos sobre ellos Porque realmente Tienen un muy buen Material Y la idea De Clan Revolucionado Es compartir la verdad Y no Echame yo las flores No Ellos hacen A que sigan la página De Cial Observación Costa Rica Porque tienen Muy buena evidencia Ok Perfecto Entonces con esta Información Vamos a dar inicio A el tema principal Últimos avistamientos Globalmente ¿Qué podría decirse O tal vez los más recientes Tal vez de este año O relevantes tal vez Que tal vez Se han dado más a conocer Pero en este año Tal vez Este año en Venezuela En una carretera Pudieron grabar Y observar un OVNI Que estaba aterrizando Muy luminoso Inclusive Llegaron a la zona Y pudieron observar Que había dejado huellas Este Se han visto Muchos avistamientos Realmente este año A nivel mundial Es sorprendente Muchos dicen No es que No había tantas cámaras No había tanta tecnología No había tantas redes Pero yo siento Que este año es especial O sea Es increíble Costa Rica En estas últimas Dos semanas Se han captado Miles Miles de objetos Voladores no identificados Se han visto esferas Y es realmente Bastante material Lo que se ha recogido Y es tanta la información Que uno no sabe Si publicar esto Publicar el otro Porque todo el mundo La tiene Y eso es algo bueno Es algo interesante Que ya las mismas personas Que no creen En este fenómeno OVNI Este Comparten esa información Mira es que Tomé esta fotografía Y yo no la había visto Pero ya Al analizarla Estar en mi casa Para Mira esta si Esta no Esta si Esta si me gusta Mira salida es peinada Y logran ver un objeto Que con sus ojos No lo pudieron ver En ese momento Ya entonces nosotros Hemos dicho bueno Es algo natural Nosotros No podemos verlo En el instante Estas naves O estos objetos Se mueven a tan Rápida velocidad No lo logramos ver Estas cámaras Si lo logran ver Entonces ha sido Muy muy bueno Esa información El de compartir Pero a nivel mundial Realmente Se ha dado Ha sido muy enriquecedor En este tema Este año O sea es que Que puedo mencionar El último Que fue Este muy bueno Y creo que Que yo se lo comenté Fue sobre el aeropuerto Aquí en Perú Ajá si Este Se lograron ver Estuvieron estacionadas Por un rato Ajá Y mucha gente No Que eran globos Que no Que mira Que habían unas fiestas Al otro lado Y no Eso Eso Es realmente Sorprendente Nosotros nos dimos A la tarea Ajá De buscar casi Que un día Ajá Buscar la evidencia Si era real o no Entonces nos Nos contactamos Con varias personas Y otras varias personas Con otras Y logramos dar Con una persona Que está en el aeropuerto Y con otra En el departamento Militar de Perú Y pudimos conseguir Una hoja firmada Y sellada Por el departamento Militar Donde decía La altura Ok Este Bueno La inclinación Donde estaban los objetos De que tamaño era Cual era el radar Que había captado Estos dos objetos voladores Ajá En todo lo que son Estos aeropuertos Hay bitáculas Siempre que un piloto Anda Todo Todo lo que pase Que ha registrado Tanto en las cajas Como lo que él también Apunta ¿Verdad? Ok Hay testimonios De lo que vieron ¿Verdad? Tanto los aviones Que estaban ahí cerca Como en las torres O sea Realmente Es algo que si pasó Mucha gente lo observó Y hay evidencia Contundente Que es real Esto es en Perú Eso fue en Perú En Perú Sí Pablo Arce nos dice Eso La Fuerza Aérea Peruana Informó que hace poco Tuvieron avistamiento ¿Hace cuánto fue Más o menos eso? Eso creo que fue Como hace mes y medio Si no me equivoco Hace poquito Hace poquito Vea Yo soy tan poco enterado De todos estos temas Ahorita estoy fascinado Escuchándolo ¿Verdad? Pero yo no he visto Los videos No he visto Ahora Llego y veo Aeropuerto de Perú ¿Cierto? Sí le puedo Sí le puedo informar Y yo sé que muchos Los que me están viendo Y que sigan en el clan Y que les gustan estos temas Cuando sale una noticia real Inmediatamente salen cinco falsas ¿Por qué? No entiendo O sea no No quieren compartir la verdad No quieren que esto salga a la luz Y siempre salen Salen noticias falsas Y es como que el gobierno O estas personas Se encargaran explícitamente A trabajar en ello Ajá Como para votar la noticia Exactamente Como votar la noticia Porque cuántas personas Me podrán estar escuchando Ajá Es correcto Que tal vez Que la mamá El hijo y el esposo Vieron una luz De tal lado a tal lado Ok no vamos a decir Que es un OVNI Pueden ser muchísimas cosas Pero lo vieron Y lo grabaron Y lo postean Y una vez dicen Que es falso Que mira que donde lo grabaron Que no nos engañen Que dejen de perder el tiempo Y un montón de cosas Pero ustedes Ustedes que lo vieron Saben de lo que yo estoy hablando O sea ustedes lo vieron Y bueno lo que cuenta Realmente es Esa experiencia que tuvieron Y es que muy posiblemente Digamos Un grupo de amigos Pongamos un caso Se vaya a la montaña Al volcán Irasúa Al volcán Arenal Cualquiera ¿Puede suceder? ¿Graben algo? Sí Y no les importa O tal vez son cinco Y de esos cinco Solo a dos le importan Y van esos dos Y le cuentan Lo postean Lo dicen Pero los otros tres Le refutan lo que vieron Entonces ahí es donde Comienzan a darse ese tipo Ah pero es que son mentirosos Ah pero es que creo Ah mal Lo manipularon Entonces todo este tipo de cosas Pues la gente no Que está mucho Que lo crean De hecho que sí Liz tiene una experiencia Es exactamente O inclusive Lo pudieron ver Visto todos Y todos Hasta inclusive Se pellizcaron Y todo Mira me quedan Para ver si es de verdad Y saben que es real Y lo comparten Igualmente no creen Pero bueno Por lo menos Esa experiencia Que ustedes tuvieron Que vieron Es real Y ustedes saben Que eso nunca Se los va a borrar Resumente Lizeth ¿Cuál es la experiencia Que vos ibas a contar? Bueno no Bueno Esplícitamente Llegué a esto ¿Verdad? Ajá Hace Bueno yo tenía 10 años Ahora tengo 27 años Aunque no nos aparenta No lo entiendo Y estábamos viendo Una peli tranquilamente Como a las 8 de la noche ¿Verdad? En teletica Y estábamos Todos así en familia Sí Noche de películas Y este Vemos que todos los vecinos Empiezan a salir Pero todos Todos Y arriba digamos Cerca de mi casa Que era en Sarcero En ese entonces Este Había lotes baldíos ¿Verdad? Dos lotes baldíos Yo en ese momento Sinceramente No recuerdo exactamente Cómo Cómo era el objeto Pero sí recuerdo un halo O sea Luces Y era un aspecto Coloidal ¿Verdad? Lo que llamamos O sea La parte Reflejaba la luz En la parte de la nube O sea No se veía como tal El disco Muchos decían Que sí Que sí se veía el disco Pero yo en lo personal No lo veí O sea Nada más vi Este Los Las luces Reflejadas Sobre Sobre la nubosidad Este Yo me asusté mucho Tenía 10 años Los adultos Tenían miedo Porque Ver a un adulto A mi papá Con miedo Peor Se siente Se siente peor Más miedo le da Sí Exacto Este Llamamos a la policía Este Varios vecinos Los llamaron Increíblemente La policía En ese entonces No había tanta Opción Para tomar Fotos Videos Pero La policía Llegó y dijo Que Serán luces De las De las Fiestas de Palmares Entonces Nosotros como Cuestionábamos eso Porque nosotros Hemos vivido Toda la vida De ser cero Sabíamos Cómo eran las luces Nada que ver Mi hermana ahora Está hablando con mi hermana Y yo Ya que Contame Cómo fue Porque yo exactamente Vea Liz La verdad yo me desvié Me fui con otra Vecina Juliana Este Empezamos a tirar Rocas Piedras Arriba Porque nosotros Lo víamos tan cerca Que lo tirábamos Yo ya que Pero usted se acuerda De algo especial Dice que ella se acuerda Un bochorno Y que estaba demasiado O sea que ella lo veía Muy cerca Pero yo no sé O sea yo no sé Si era que yo estaba Miope o qué Pero no Pero no No vi exactamente Digamos El alo Solo vi Las luces saliendo Digamos De la novosidad Para no cansarlos Con el cuento O sea eso fue como Que la policía Nada más llegó y dijo Entren a las casas Y ya Dejen de joder Normal Solo eso faltaba Y fue muy feo Porque realmente Todos teníamos la espinita De ¿Qué es eso? O sea nos sentíamos mal ¿Verdad? Y no les dio como Por salir después Y ver si ya no había nada O Yo siento que era más Por la novosidad Que se fue opacando Y el objeto Apenas llegó La policía Se fue Y quién sabe Cuántas historias Más hay en Costa Rica Que uno no se da cuenta ¿Verdad? Tienen que haber un montón Digamos Y de ahí mismo Mis papás han visto Dos avistamientos Más A las cinco de la mañana Exactamente En el mismo lugar Donde se posaron Aquel día Que es arriba Del aserradero De Sarcero Igualmente Ustedes lo pueden compartir Y son más mensajes Negativos que positivos Pero Ahora Lo importante Es lo que ustedes vieron Es que lo hagan como mofa Yo siento que Era lo que Bueno antes estaba leyendo El libro azul Pero hace poco En el 2012 Creo que se liberaron Muchos documentos Que la base militar De Estados Unidos Tenían a su cargo Y digamos Yo siento que la gente Tal vez ha visto tantas series O tantas cosas Que no lo creen O sea lo creen Que creen que es ficción Exacto Tomando como referencia Esa historia William pregunta Ustedes como conocedores Del tema Tienen una idea Hipótesis Sobre qué será Lo que ellos Quieren de la humanidad Buena pregunta Porque nosotros No somos ellos ¿Verdad? Ni tampoco sabemos Cuál es el verdadero plan Pero Si nos ponemos Ya a pensar Nosotros mismos Tuviéramos una tecnología Que pudiéramos viajar En el cosmos Y visitar otros planetas ¿Qué harían ustedes? Esa es mi pregunta Entonces ¿Qué harían ustedes? Si fuera el caso Si fuera el caso Agárralos de mascota Seguro Podemos buscar Si hay algún tipo De material Que nos pueda servir O tal vez Para buscar Porque hay Una conspiración Que dice Que nosotros somos Una civilización Que huyó De otro planeta Que cayó acá ¿Verdad? Y que tuvo que empezar De cero Esa teoría de Fermín No, no Supongo que se Supongo No sé No soy muy experto Y que supuestamente Análisis Y investigaciones No puedo decir Que sea cierto Pero hay Mucha información Por todo lado Dicen que nuestro cuerpo No está adaptado Para estar en el planeta tierra Sino para estar En Marte Y casualmente En Marte ¿Verdad? Han encontrado Que si hay agua Si hay agua En unas ciertas zonas Y que casualmente No entienden El por qué Si es tan parecido A la tierra Porque no tiene vida Pero hay agua Inclusive Cuando hay agua Hay vida Aunque sea micro celular Pero es vida Y por ahí Comienza la vida Marco Nos estaban consultando Este Que cuál es la página De ustedes Porque quieren Buscar más información Que si les interesa Entonces si gustas Ok Bueno Nosotros estamos En todo lado Estamos en Facebook En Twitter En Instagram Inclusive tenemos En Youtube Pueden buscarnos Como Clan Revoluciona Y el número 2 Y tenemos página web www.revolucionarenumero2.com Que ya Empezamos hace Como unos 4 meses Y no la hemos llenado Porque tenemos Tanta información Pero ya en estas semanas Empezamos Vamos a empezar A subir ya Todos los archivos Del pasado Al presente Inclusive Lo que hicimos La semana pasada Aquí en Europa También el video Que tuvimos Con Jaime Maussan Porque hay una verdad Una verdad cruel Que no todos saben Nosotros cuando fuimos A entrevistar A Jaime Maussan Ok Nos tomamos fotografías Hicimos el video Pero La entrevista Quedó a medias En ese momento Se me descargó A mi teléfono El grupo Que nos acompañó Un mexicano En ese momento Grabó la segunda mitad Pero Bueno No me gusta hablar De eso Pero No me pasaron La segunda mitad Simplemente Los mensajes Los dejaron en visto Y no me mandaron Nunca la información Entonces yo De mi parte Sentí que era muy egoísta O sea Nosotros Hicimos un esfuerzo Para viajar hasta allá Grabar y todo Y no nos competieron En esa mitad Pero lo importante Es que nosotros Tenemos la primera parte Entonces vamos a tratar De compartir eso Yo tengo una pregunta Acá que nos deja Pedro Arso Sí, larguísima Es larguísima Pero está muy interesante Ojo Bueno espero contestarla Porque no Sí, sí No Ok, dice Dice Mi pregunta acerca de esto Pensando que los ovnis Provienen de un lugar Muy lejano Que O sea Varios años luz De la tierra O vienen O sea A la tierra vienen Solo por segundos O se quedan Es lo que pregunta Básicamente Que dice que No tienen sentido Que los ovnis Se quedan aquí viendo O sea Si pasan por la tierra Es como Pasar por encima Por segundos Porque viajan La velocidad de la luz Puede irse O a una velocidad Muy alta O para qué Se quedarían Tanto tiempo O sea Porque si solo Pasan por segundos O se quedan Esa es la pregunta Vuelvo y repito Si nosotros Si nosotros Tuviéramos la tecnología Para ir a otros planetas Y encontramos Una civilización Que tal vez No sea tan avanzada ¿Qué haríamos nosotros? Bueno Yo llegaría Investigaría el lugar Buscaría algún elemento Algo diferente O sea Todos somos curiosos El ser humano El ser humano Desde que nace Es curioso Entonces Porque otras civilizaciones Si aún así existieran No podemos confirmar Ni tampoco negar Que sea cierto No lo van a hacer Claro que sí Y puede ser Que algunos Estén de pasada Y otros no Pero sí Es contundente De que sí Hay avistamientos Sí hay contacto O sea Esto ha estado Desde muchísimo Tiempo atrás Mi pregunta Es la siguiente Todos los años Toda la vida Lo han negado Y han callado Han asesinado Porque es la verdad Han asesinado personas Y porque Este año Casualmente Se está dando Una liberación Abierta Sobre Lo que es El tema OVNI Ya con pruebas Y están aceptándolo El pentágono Hace poco Ya de una vez Dijo Bueno Ya militarmente Todos los avistamientos OVNIs En Estados Unidos Van a ser investigados Eso por primera parte Pero antes de Antes de eso Ya ellos tienen El conocimiento Y tienen montones De archivos Y han liberado El 1% De la información Y de esto Se ha puesto Francia Japón Rusia Grandes potencias Todas Todas Entonces Mi pregunta es ¿Qué ganan ellos Con liberar información? Si es mentira Sí Siento que también puede ser Digamos Hay una Digamos Tal vez una parte psicológica Hay un aspecto psicológico Que puede jugar Es un dato Cuando se expone más La gente lo cree menos Entonces también es Tal vez una técnica De ellos Podría ser Ese es el punto Ahora sí Ya llegamos al punto Que quería tocar Si ustedes Si ustedes Investigan Analizan por sus propias cuentas Sientes un rato A la parte de sus hijos Y si no tienen hijos Sientes en haber faulas Y empiezan a apuntar Nombres Y cuántas veces sale A la cara un extraterrestre Una nave La luna Un marciano O hablan de extraterrestres Aunque la faula No tenga nada que ver con ello Analízanos ¿Qué significa esto? Nos están acostumbrando Desde pequeños Todo Por todo lado Thor Avengers Por todo lado Hay marcianos Y viven tal como con ellos Por todo lado O sea Supongo que Que eso es como Un tipo de entrenamiento Ya para que nos acostumbremos Por un lado Está bien Normalizarlo Es normalizar el tema Normalizar el tema Ahora lo que estaba Lo comentando Lisette Es sobre Tal vez Nunca se sabe Puede ser una distracción De gobierno ¿Verdad? Para centrar la La atención En no sé En ese tema Y dejar la política De lado Puede ser eso O sea Pueden ser cualquier cantidad De cosas Pero la verdadera pregunta Es por qué Y para qué Es que siempre lo dijeron Es por eso Digamos Carl Sagan Incluso él lo decía Hopkins Él decía Hay vida extraterrestre Que no queramos creer Esa otra cosa Incluso digamos Hubo una No sé si Marco Tal vez pueda Refrescarnos esto Pero hubo una convención En los años Creo 50 60 No recuerdo exactamente La fecha Disculpen Pero donde se reunieron Científicos Digamos Del alto calibre O sea Alto O sea Sí Y explicaron Que habíamos tenido Contacto con X cantidad de razas Así libremente Exacto Y eso se guardó O sea Y hasta el 2000 Libra Esto fue que se salió Eso Esos papeles Esos encuentros Realmente se asusta Todavía más De qué es lo que realmente Hay detrás de todo esto Proyecto CETI Proyecto CETI Con Carl Sagan 1974 Mandan Mandan Lo que es La información ¿Verdad? La mandan al espacio Por medio De este Telescopio en Arecibo En Puerto Rico Exacto O sea Tanto Tanto dinero La información Y todo Y bueno Eso es lo que le voy a preguntar Explique Explique Marco Eso está buenísimo Bueno A ver Si lo tengo por acá Usted abre Tranquilo Si se puede ver No sé Si se pueden ver La información que enviaron ¿Verdad? Sienta Tal vez Trate a ver Si se lo puede acercar Ahí en la cámara Ok Vamos a ver Probemos esta Ya se Vamos Y para eso Tenemos tecnología Ese es Como quien dice La información de nosotros A mano izquierda Bueno no sé ¿En qué lado? Si izquierda La blanca Esa es la de nosotros Y la respuesta Esa es la que está Al otro lado La gris Exacto La respuesta fue En el 2001 Ahí venía la información Este bueno Del número binario ¿Verdad? Que eso es el idioma Universal Este Si viene el compuesto Bueno el compuesto De lo que estamos nosotros Carbono, fósforo, etc ¿Verdad? Venía el número de personas Que hay en el planeta Viene lo que es La información De nuestro ADN Cómo nos vemos nosotros ¿Verdad? En el planeta ¿Dónde estamos ubicados? ¿Verdad? En que es en el tercero Y por último Cómo se transmitió la señal Y la respuesta Fue exactamente igual Entonces En ese tiempo Creo que había Como cuatro billones De personas Ellos son Veintiún billones En ese momento Ellos estaban repartidos El código binario Igual Igual al de nosotros Ceros y unos Exacto La combinación De la ADN Es muy parecido Pero si tiene sus diferencias Muestran la fotografía ¿Verdad? Que ellos son muy cabezones Ajá Sí En ese sentido Entonces eso sí puede decirse Que es cierto Sí Como siempre los presentan Exacto Entonces También que ellos Están repartidos En cuatro planetas Y bueno Obviamente su tecnología Es sorprendente Es sorprendente ¿Verdad? ¿Cómo se comunicaron? Entonces ellos Pero la respuesta Fue real Ellos nos contestaron En dos mil uno En dos mil uno Ok Marco una pregunta Que es algo que habían consultado En el programa pasado ¿Se puede considerar Que los extraterrestres Son demonios? Es una pregunta Una buena pregunta Porque Bueno Como yo les estaba explicando En aquel tiempo Nosotros podemos considerar Que son demonios Yo siempre he dicho Aunque no lo sé Para mí De lo que yo he aprendido Un espíritu Un demonio Es algo aquello Que no se puede tocar Y que puede No sé Meterse Dentro de una persona O un cuerpo inanimado ¿Ya? Pero ¿Qué pasa Si fuera de carne y hueso? O algo que usted pueda Palpar, tocar Que sienta Que piense Será un demonio Entonces digo yo Bueno Aquí es donde la parte De la Biblia Habla en parábolas Y es donde yo Yo lo divido De cierta manera Si viene a corromper Al hombre O destruir al hombre Son demonios Pero no lo son Ya sabemos que no lo son Pero en ese sentido Pongo el ejemplo Si hubiera Un grillo Una vaquita En Marte Es un demonio No es un ser vivo Es un ser vivo Extraterrestre Extraterrestre Porque no pertenece A la tierra Extra Fuera Ok Ok Si es que Ahora le estaba comentando Que tenía un profesor Bastante curioso Que tenía una teoría Ahí no sé No sé si comentarlo Lo comentamos Ok A pesar de todo Yo a ese profesor Lo admiro mucho Y es un ejemplo Pero él comentaba Pero él comentaba Lo que voy a decir De él No, no, no No voy a decir nada malo Yo lo quiero mucho Lo que él comenta Es curioso Cuanto menos ¿Verdad? Porque él es cristiano Él practica Sí Es practicante De la religión cristiana Y comenta Siempre En todas las clases Que Jesucristo O Jesús Es extraterrestre ¿Cómo les queda el ojo? Él dice Comenta ¿Verdad? Que cada vez que habla De este tema Él saca la biblia Y dice Y lee una cita bíblica Que no recuerdo cuál es Donde comenta Que Jesús Viene de Fuera del mundo Fuera de la tierra En una nube Y que no sé qué No sé cuánto Y deja ahí Y lo cierra Entonces nos pregunta ¿Qué significa extraterrestre? Algo que no es de la tierra Que es fuera De la tierra Fuera Entonces él dice Si Jesús viene fuera de la tierra Por lo tanto Jesús es extraterrestre Y tiene lógica ¿O no? O sea Sí Marco Pero digamos Relacionado a lo que usted decía De su profe También Él 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 siempre dice Ajá O simples mortales O O simples campesinos Él es profesor de electrónica Pero él siempre nos trata así como O simples mortales Ajá Marco ¿Y qué? ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué relación tiene Tiene eso con Con los extraterrestres? ¿Qué? ¿La palabra o Dios? No La frase O simples mortales Ajá Lo que nos estaba comentando ahora La frase es porque la persona Tiene un Un conocimiento Aunque tal vez No sé si es errado O no es errado ¿Verdad? Pero si tiene un conocimiento Sobre eso Algo pudo haber testiguado O algo sabe Ajá Porque más de una persona O si algunos de ustedes Que están Que nos están viendo Han escuchado esta palabra Oh humanos Ajá Así de una vez Así de una vez ¿Qué trata de decir verdad? O sea como que fue Sale Yo a mi esposa Si le he explicado Que cuando yo digo Oh humanos Es en el sentido de que Nosotros como familia Como pareja ¿Verdad? Ya salimos a un A un nivel de conciencia Diferente Porque nosotros ya visualizamos Y vemos el mundo Totalmente diferente De los que las demás personas Todo el mundo está Concentrado en su celular Viendo desde que sale De la casa Las redes sociales Por arriba y para abajo Ya no se dedican A la familia Ya no se dedican A los verdaderos valores Apoyan guerras inútiles Y están concentrados en eso Pero no salen de esa nube Y tal vez pueden estar Pasando muchísimas cosas Al frente de sus ojos Y no se dan cuenta Entonces ahí mi frase es Oh humanos Esa es mi frase también Entonces para otros Puede significar Que también estén En esa misma elevación Quería saludar A Fabiana Fernández Que nos está viendo Desde Argentina Que es mi tutora Y le agradezco mucho Por muchos consejos Y por la ayuda Que me ha dado También a José Daniel Muñoz Tobar Que está en México Chris Romero A Graving A Cindy Que están aquí en Costa Rica Ok saludos a ellos Cotus Cotus Gracias Nos está preguntando Angie Opinas que son Diferentes razas de ovnis O es solo una Es que los ovnis Es el objeto volador No identificado Bueno me imagino Que los extraterrestres Probablemente se refieren Serían los entes biológicos Que si hay mucho Si hay diferentes razas Si hay muchas razas Pero no quiere decir Que todas tengan tecnología Porque cada vez Que ustedes dicen Extraterrestres Lo primero que se imagina Es un cuerpo Muy parecido al humano Una hibridación Y que tienen tecnología Y vienen a atacarnos Es lo primero Que a uno se le ocurre De las películas Exactamente Un ser extraterrestre Se puede presentar Desde un ser inteligente Hasta un ciclo Una meba Una bacteria Un virus Que puede Y ya ha sido confirmado Desde lo más frío Hasta lo más caliente Hay vida Hay vida Los cometas Los asteroides Tienen micro células Y es vida De hecho Marco Yo te tenía Una pregunta En algún momento De su vida Verdad Ya sea Voluntaria O involuntariamente ¿Ha tenido algún contacto Con alguno de estos entes? Entes suena Como que Bueno como fantasía Como fantasía Tal vez con este ser biológico Que los he tocado No Si tuve dos He tenido dos contactos Que han sido Los que más me ha traumatizado Porque no puedo decir A pesar de que yo investigo esto Si me da miedo No puedo negarlo Ni que no fuera humano ¿Verdad? Si fijo O sea Si le da uno Ese nervio Pero son dos Y así en resumido Yo no vi un UFO Ni un OVNI Yo vi dos platos Juntos A cuatro metros de altura Sobre mi cabeza Con testigos Vi los colores Vi la forma No sé en qué momento llegó No hizo ruido No hubo viento Se fue la luz Lo pude observar ¿Por qué? Un minuto Y se fue Sin hacer ruido Ni nada ¿De qué tamaño era? No recuerdo O sea Grande Era grande Ese es uno He tenido de ahí Montones más De esos avistamientos Pero ya más lejanos En que ahora sí podemos decir Que son OVNIs Porque está largo No puedo identificar Pueden ser muchas cosas Y el otro Han sido que Durante las parálisis del sueño Que es algo muy común Por el estrés laboral Por el cansancio Para no decir Que es este demonio Se le sube a uno encima Para no decir eso Se le subió el muerto No tengo pruebas Tampoco No sé mucho No tengo pruebas Pero tampoco dudas Podemos decir que sea eso Pero en esas parálisis del sueño Yo he visto sombras Sombras de niños Con un traje metalizado Muy cabezones Feillos Algo vacilones Pero chiquititos Y yo pensé Y yo pensé que realmente Era un sueño Pero al confirmar Que no fue un sueño Porque mi esposa Sumamente asustada Me despertó una vez Pegando cuatro gritos Al decirme Lo que ella vio Yo ahí ya concebí Que es algo real Al final y al cabo Siempre llegan Me observan Y yo no entiendo nada De lo que ellos dicen Mucha gente dice Que es de lo mismo El nerviosismo Que no me abro Y que yo no entiendo Lo que ellos me quieren decir Pero bueno Algún día ¿Verdad? Algún día Marco ¿Qué es el zoológico galáctico? Zoológico galáctico Nosotros estamos en eso Ok Verdad Somos Somos de esos Dígale Que antes dijo El compañero Que posiblemente Somos parte De otra civilización Más inteligente Y somos tus muñequitos Ah si Eso es el zoológico galáctico Como en Men in Black Como en Men in Black Que abren el casillero Y están ahí Todos los chiles Algo si es cierto Que hay como un tipo De congreso galáctico En el cual Otras razas No pueden intervenir Pero mentira Siempre van a intervenir Y si nosotros Tuviéramos la tecnología Y estuviéramos ese congreso Se lo puedo apostar Que estuviéramos también Ahí de soplas De fijo De fijo Es cierto Que existe una base Extraterrestre En el Ártico Si ¿Cómo es eso? Casualmente Solo los países O las potencias Pueden visitarlo Pero personas como usted Como yo No podemos Simples mortales Como dice por ahí O sea No podemos ir Antes nadie le daba Prioridad a ese lugar Pero casualmente Ahora Hay como cinco potencias En ese lugar Que estarán ocultando Que estarán ocultando O sea Se supone que se odian Que no están entre sí Que se llevan una revancha Pero ahí están Diga el comentario Que quiere leer Hace rato Ronnie Villalobos Nos dice Al zoológico galáctico Le cobrarán el IVA Sí chiste chiste Para poder salir De la atención Porque Y hablando de Bueno de esto Que la pregunta Que te hizo Amy El Área 51 Hay muchas Dudas del Área 51 Que tiene extraterrestres El Área 51 Si es una base Es una base militar Cuando pasó Cuando pasó Los Roswell El primer lugar Donde fueron a dejar todo Fue ahí Fue así como Mira recojamos Y salgamos aventados Después de ahí Se trasladó La evidencia Y estos cuerpos Que si habían cuerpos De estos seres Y los llevaron A otro lugar No sé dónde Si alguien sabe Dónde se los llevaron Pues sería muy bueno Para hacer Lo de la investigación Pero si es un hecho De que Hay rótulos De que usted no puede pasar Usted ya no se puede acercar A tal grado Y yo tengo unos amigos Que viven ahí Me han invitado Bueno no tengo visa Pero La idea es Sacar la visa Y ir a saludar a Cotus Y bueno Y llegar a ese lugar Y ir a nosotros A grabar O sea Tener esa experiencia Pero ellos me han mostrado Vídeos Donde ellos Pasan esa línea Que 300 metros Y en la penumbra Arriba 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 Están Ya están Están los carros Con los militares De una vez Moviéndole el foquito Como vaya para atrás Vaya para atrás Y no Y si los pueden matar Si claro Que estarán Ocultando ahí realmente Puede ser de todo Si han visto pruebas Si han visto luces Han visto aeronaves Muy Que no son contundentes Como las de ahora Pero no hay nada No hay nada contundente Si O sea No hay nada confirmado La información Si la logran captar No va a llegar A nuestros medios Por el momento Y ahora Ahora que estamos hablando De eso De los militares Este En cuanto a conspiraciones Ya para entrar en el tema ¿Cuáles han sido Las más recientes también? O de este año tal vez La liberación De la información Y que Estados Y el Pentágono Y los militares Están aceptando Que el tema Ni es real Esa es la conspiración Que por fin Ya están saliendo Entonces ahí es donde Bueno Por un lado Y por el otro Los que conocemos De estos temas Entonces no estamos Tan locos Porque para que estén Ya Un presidente Un gobierno De tanto peso ¿Verdad? O una organización Liberen esta información Es porque hay algo más ¿Y qué se ha sabido Últimamente De los reptilianos? ¿No ha habido noticias? ¿O no? No, no Nada Es un tema Bien complicado Están descansando Están vacaciones No sé si era Respecto a los reptilianos En el programa pasado De este grupo Imagine Dragons Que bueno Que había hecho una Thunder Eran los que tenían Un reptilianio Y algo así Era ese Es que el video Es un poco mítico Si ustedes lo pueden Si lo pueden buscar Thunder ¿Verdad? De esta gente Se ve Primero número uno Una tarjeta madre O los componentes O cómo se forma La tarjeta madre En el suelo Después un rayo ¿Verdad? Que cae desde el cielo A la tierra Y aparecen ellos Salen unos seres O unos chavalos Vestidos Como de tipo De dragón Con la cara deformada Y con la lengua larga Ajá Y el montón de ovejas Entonces El sentido De la letra De la música Y todo No tiene sentido Ajá Pero si usted lo ve Es como que las ovejas Somos nosotros La tarjeta madre En el suelo Es toda la tecnología Que nos rodea Y cómo mantenernos A nuestros comprimidos Y que ellos O sea estos seres Que se llaman seres reptilianos O se llaman así Se dejan decir así Andan en el mundo Y nosotros somos las ovejas Ajá Así fue como yo lo Yo lo interpreté Puede ser que lo esté Interpretando mal Si alguien lo ve Y lo puede analizar Pues me encanta Pero hay muchas notas En internet De hecho que hablan Exactamente de la misma Interpretación suya Ah ¿En serio? Sí Yo hoy lo estaba buscando No lo había visto De hecho sí No lo había visto la verdad Marco hablando de eso ¿Qué es Oumuamua? ¿Qué es exactamente eso? Es interesante Vía Los voy a contar Hace unos años atrás Habían dicho Que Oumuamua Era un objeto Un cometa Ajá Después que un asteroide Después que un meteorito Bueno le dijeron de todo O sea al final Todo el mundo estaba bateando Ajá Los científicos De la NASA Y de otras Agencias privadas Estaban muy convencidos De que De que era un asteroide Pero ok Este venía En una línea Que no debería venir así ¿Verdad? Número uno Pasó muy cerca de Júpiter No lo atrajo A pesar de que Esto es un cuerpo gigante Ajá Oumuamua Se detuvo O sea algo que No debería de pasar Se detuvo Pasó cerca de la Tierra Y jaló Al final y al cabo En resumen Uno de los grandes exponentes De Harvard Con su nombre Su reputación Está indicando Que esto era un satélite Extraterrestre En el cual Pasó por la Tierra Como a escanear A escanear A fotografiar No sé Qué sé yo Y jaló Pero vienen cuatro más Es verdad Que vienen cuatro más Entonces mi pregunta Es como un asteroide Un cuerpo celeste Un metrito Lo que ustedes quieran decir Pueda venir En una cierta línea Frena Y después se desvía Y se va por donde iba No tiene sentido O sea No tiene No tiene sentido La verdad Jonathan Álvarez Lo que más me intriga Es el tema De las abducciones Y esa es la siguiente pregunta ¿Qué se ha sabido De ese tema Recientemente? Las abducciones Es real Han aparecido Ganado mutilado Alrededor Todo el zacatito verde En Chile En Chile Recientemente El año pasado O sea Un señor granjero Dice que ya las vacas Estaban ya Asustadísimas Tienen huecos Perforaciones No hay sangre O sea La herida quirúrgica Es perfecta Y hay personas Y bueno Cuando yo empecé Lo del clan revolucionado Yo tenía un amigo Que a él lo adujeron Le sacaron unas partes Del cuerpo Y la familia Los indemnizaron Con muchísima plata Para que nunca hablaron Y mi amigo Se terminó suicidando Eso es algo real A él sí Le quitaron varias partes Y todo Y es real Yo lo vi Igualmente yo prometí Juré No compartir fotografías Ni videos Ni nada Pero realmente es monstruoso Lo que ellos hacen Como le digo yo Son miles Tres especies No todas buenas No todas malas Igual que nosotros ¿Hace cuánto fue eso? Hace cuatro años Se mató Entonces Ahí yo aprendí Que sí era real Ya Que sí es cierto Esto Y Ahí es donde Yo invito A las personas De que Sé que hay Muchísimos grupos Este Grupos de todo Facebook De todo lado Que quieren investigar Sobre el tema Y que hablan Y que hablan Sobre el tema Pero Yo creo que Ya es tiempo De que No estemos En esa pelea De que Mira yo quiero salir O sobresalir No Hay que compartir La información Si Gustavo Tomó una fotografía Gustavo tomó la fotografía Y yo la comportí Yo fui el puente No tengo que decir Que es mi fotografía ¿Me entiendes? La información Es que compartirla Y unirse Ya dejar el egoísmo Porque realmente Estos son tiempos Muy difíciles Y sé que este año Es especial Ustedes Digamos Pregunta en general Igual para los fans Y ustedes igual ¿Ustedes ¿Quién cree Que lleguen Primero O que hagan Contacto primero Con pues Extraterrestres La empresa Esta que está Creando Cohetes espaciales SpaceX O la NASA Porque digamos Ese SpaceX Está ¿Usted cree? Porque es que En este caso SpaceX está invirtiendo Demasiado dinero Demasiada tecnología No solo ellos están Para Bueno digamos Es como El más relevante Actualmente SpaceX es como Que ha subido Un montón Con respecto A tecnología Y el cohete Que Que vuele Y aterriza ¿Verdad? Porque lo publican Porque lo publican Pero hay otras Que están muchísimo Más avanzadas En todo sentido Y no han dicho Absolutamente nada El contacto El contacto Se puede dar Ya se dio Se ha dado Durante todos los años Pero la información No ha sido liberada Hasta ahora A muy muy poco Pero Usted dice Tal vez un contacto masivo No sé No lo sabemos Usted cree Que digamos La NASA Oculte Mucha información Sobre esto No solo la NASA Todos esos organismos Saben lo que está pasando Por eso el interés De China De ir a la luna ¿Por qué ahora? Rusia también Otra vez ya Como que Se inspiró Japón Japón México O sea Ya son varias naciones Que están sacando Ese interés ¿Verdad? Bueno chicos A todos los que nos están Escuchando En este momento Vamos a ir a Nuestra segunda pausa Pero ya casi regresamos Porque Marco Nos va a comentar Todo lo referente A su viaje a Europa Que fue lo que descubrió Y vemos unas fotos También que Que nos va a pasar No, las veremos Después del corte Entonces Y a todos los que Todavía tengan preguntas Pueden enviarlas Aquí en la transmisión En Facebook Y se las vamos a estar Realizando a Marco Entonces ya nos vamos A ir al corte Estás escuchando La cabina del horror Por Radio Costa Rica Ya vuelve a mis ¿Suenan gritos de terror Cada vez que abres su boca? Ya eso no será Ningún problema Vaya a Facebook Y busque 180 grados Home Smile La clínica dental Que se preocupa por vos No lo penses más Y saca tu cita Al 2248 1548 O visítenos En Paseo Colón 50 metros norte Del centro Colón Y déle un giro A su sonrisa Volvemos con más De la cabina del horror Por Radio Costa Rica Ok Entramos leyendo Comentarios Nos dice Marjorie Macis Para mí La NASA KVF Dice La NASA Creo yo Carla Mora La empresa SpaceX Ronnie Villalobos Dice La NASA Lo que tiene es Trayectoria Y experiencia Elena Fuentes Para mí Que la NASA O sea Que ya la NASA Lo hizo Cris Alvarado Dice La NASA Sin duda Pero Estados Unidos Lo sabe Desde hace mucho Antes de que se Creara la NASA Y Alan Quiroz Nos dice Eso es un negocio Redondo Para la NASA Entonces Bueno Y hay una pregunta De Cris Alvarado Dice ¿Creen que necesiten Agua para sobrevivir? Todos Todos los seres Todos los seres En el universo Ocupan Aunque sea Una molécula De agua Todos Todos Pero ahí El agua Puede estar En el aire Puede estar En la misma roca O sea Hay muchas Muchas Formas diferentes Donde se puede Armacenar el agua No solo líquida ¿Verdad? Ahí vi un comentario Que dice Que si creen Que las bacterias O los virus O cualquier tipo De cosas Que hay en la tierra Podría afectarles A estos seres A como nosotros Podemos también Afectarnos Si vamos a Marte Nosotros no estamos Acostumbrados A las condiciones De Marte Pueden haber Organismos diferentes Ahí que nos Pueden enfermar Igualmente para ellos Es un ambiente Totalmente distinto Exactamente Yo me imagino Que es como un cuidado Porque Ir a alguien allá Que se enferme Y saber No hay una cura No hay nada No es la primera vez No sabría Exactamente No sabemos Contra qué Estamos luchando Incluso No sabría Si es un virus Se lo trae a la tierra Y se hace un Apocalipsisombie Y se acabó Fin de la tierra Por eso es que hay Tanta seguridad En esa parte En eso si tienen razón Marte Entonces contanos Andabas la semana pasada En Europa ¿Verdad? Si ¿De qué trataba el viaje? ¿O qué era lo que? Bueno El viaje De ir a pasear Que no es una Ok No es para nadie ¿Verdad? Una Algo que se pueda tapar Este Fuimos a dos cosas A investigar lo de los crop secrets Y también A tener una entrevista Con Fernando Ortola Y Thomas Klaus Ok Thomas Klaus Es un Un youtuber Sobre conspiraciones Somnis Bueno Él le da todo Inclusive le da durísimo A los gobiernos ¿Verdad? Y Fernando Ortola Es una persona Muy 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 Este Llena de inspiración Es muy seria Es una persona Que 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 ha trascendido Él es contactado Y sabe mucho Sobre estas conspiraciones Entonces Ese fue nuestro objetivo Nosotros Tenemos Dos conocidos En París En el cual Hicimos una Una entrevista Ah bueno Ahí estamos en Inglaterra Ajá Ahí estamos en Inglaterra París Ajá Y bueno Este Hicimos una entrevista Para Para que ella nos diera un testimonio Sobre Lo que fue un avistamiento Ajá Así como usted Nos vino a contar La historia Cuando usted estuvo con su familia Los diez años Que salieron a la calle Y la policía Ni de bola les dio ¿Verdad? Con las famosas luces De ese lugar Ajá No tiene sentido Ella también Nos dio Ese testimonio En Holanda Este Fue un ratito Lo que estuvimos con ellos Pero realmente Durante el trayecto Hablamos demasiado Tuvimos mucha información nueva Que no sabíamos Sobre los agroglifos No sé si los servían por ahí Ah bueno Aquí el de verde Es Fernando Ortola Ajá Y el de gorra Es Thomas Klaus El de negro soy yo ¿Verdad? En serio Entonces Ahorita Ahorita salen Recabamos muy Muy buena información Estos agroglifos Se han dado Ahí están En Francia Ok Ahí podemos ver Fueron Bueno Uno fue en Alsacia En Francia Junto a la ciudad De Estrasburgo Y otro Fue en Normandía Igualmente en Francia Uno de ellos Fue el reportado El 14 de este mes Y el 17 de este mes Ok Ok Testimonios recabados Del lugar que nosotros fuimos Primeramente La policía No nos dejaba pasar En Francia Fue No en Holanda No nos dejaba pasar Un granjero ahí Dice que es que Ellos pusieron Unas cámaras de seguridad Porque ellos manejan Una parte de ovejas Y sembradidos Y ya les han pasado Varios chascos Entonces Lo que sí me dijeron Y no me podían dar El video No quisieron Ajá Y tampoco son como Muy calurosos Son muy secos ellos Sí dijo que Lo que le pareció Muy extraño Fue que unas luces Aparecieron de pronto Tres luces Como en forma De una bola De fútbol Ajá Y empezaron a Dar vueltas En el campo Ajá Y ellos dicen Sí, qué es esto ¿Verdad? Ajá Y al día siguiente ¡Vualá! ¿Qué? Qué loquera Y le sacaron Algún significado ¿Hay forma de entender Qué es lo que quisieron Decir? Ese es el punto Hay gente que sí Conoce el significado Bueno, nosotros no Sinceramente no Ajá Este Muchos dicen que son Que son códigos Que son Este Fechas Lugares Fractales Sí, pero Exacto Exacto Fractales ¿Y eso qué es? Entonces Como cálculos matemáticos Demasiado elevados Para nosotros Digamos O sea, imagínese yo Que soy malo en matemática Descifrando los nombres Aquí nuestra frase Aquí nuestra frase Oh, humanos Sí, sí, sí Inclusive no sé Si pueden enfocar Bueno, aquí tengo Bueno, sí Yo creo que Un toquecito Aquí tenemos un calendario Por acá Un calendario De todos los años Y los Club Circus Este Esto me lo regaló Este Oscar Sierra Ahí están como Los más destacados Por acá A ver si lo logran ver Esos son los más destacados Muchos de ellos Están hechos En código binario Son muy, muy elevados Vamos a comenzar Ahí ¿Dónde está mi cámara? Mi cámara Ah, esperpá Esperpá Acá, acá Me tapan Ahí está Abajo O sea, son increíbles Esas formaciones No es Obviamente No es una mentira Sí, si hay humanos Que han hecho estos Pero estamos hablando Que lleva bastantes días Esos han aparecido En términos de horas Ok Ok, algo que nosotros No podemos hacer También su diferencia Es que muchos de ellos Vienen con el código binario Lo cual nosotros No podemos hacer ¿Verdad? Es algo muy Muy contundente Y para poder hacerlos Jade Tiene que haber algo O alguien a una altura Para decir Mira, no Más a la izquierda No, más a la derecha O sea, nosotros no Y tiene muchos significados Muchas personas Los han interpretado En el mundo Sé que hay muchos Muchos científicos Que sí han llegado A traducir uno de ellos Otros no Ajá Nos está comentando Felipe Echavarría Tiene fuentes confiables El muchacho que está hablando Para decir que la NASA Y otras organizaciones Se esconden info Son especulaciones Son especulaciones Saludos Y que a Wikileaks Que o sea Que vea todo eso Para que haya un montón De los datos Que han liberado Bueno Yo no le puedo decir Que yo tengo la evidencia Sobre eso Ajá Pero si ustedes Pero si ustedes ven El primero Los comentarios Muchísimo tiempo Está consultando Yesenia Fallas ¿Qué pasa con los Anunnakis? ¿Entran lo mismo Los extraterrestres O tienen diferencia? ¿Y eso qué es? Los Anunnakis Los Anunnakis Lo primero que nos explique ¿Qué es? Sus naves Otros dicen Que el oro Era para cerrar Lo que es La atmósfera Por el No sé Calentamiento global Digamos De su planeta No sé qué sentido tendrá Y ellos llegaron A la tierra En ese entonces Había el mono Lo que nosotros Conocemos como ahora Y que no podía Trabajar para ellos Entonces ellos Trajeron una raza O sea Son puras historias No estoy diciendo Que sea cierto ¿Ok? Trajeron una raza De ser extraterrestre Para que trabajaron Ellos estuvieron aquí Un tiempo Se cansaron Se rebelaron Y casualmente En muchas partes del mundo Hay radiación Que se supone No debería haber Porque no se han tirado Bombas en esos sectores Pero entonces La historia cuenta De que ellos Como se rebelaron Destruyeron esa civilización ¿Y ahora qué hacemos? Este planeta Es muy rico en oro Y otros materiales Entonces agarraron al mono Y supuestamente Con su gen Lo combinaron Y apareció el hombre Supuestamente ¿Verdad? No estoy diciendo Que sea real Y empezamos nosotros A trabajar para ellos Entonces mi pregunta Es la siguiente De una civilización A otra Mil años Ochocientos años Todas tienen oro Hasta las ticas Es cierto Todas tienen oro ¿Ok? Todas hablan Que los dioses Bajaron del cielo En sus carrozas De fuego Y hacen hasta los dibujos Hay petroglifos Inclusive Cuando el hombre Apenas estaba En su evolución Donde se ve la luz Que baja del cielo Se ven las vaquitas Los toros Y todo lo demás Ellos no pudieron Haber dibujado Algo inventado Ellos lo dibujaron Porque lo vieron ¿Ok? Todas estas civilizaciones Han tenido oro Todas 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 A pesar de que Una desapareció Y mil años después Apareció otra Las grandes distancias Y la forma de comunicarse Y llegar unas a otras Todos tuvieron oro Y ahora suele ser Que hace unos años atrás No sé si fue Si me equivoco No sé si fue Una parte de Europa O en Asia Que hubo un hueco Muy muy grande Y no sé cuántos Millones de dólares Cobraba la NASA Por un spray en oro Para supuestamente Cerrar la atmósfera Y digamos Que si la lograron Cerrar en cierta parte Entonces ¿Y estas historias Serán real o no? Ahí se las dejo picante Esos son los Anunnakis Que cosas Bueno De hecho aquí Un comentario Que a mí me intriga Muchísimo también Gerardo Alonso dice El incidente Del paso de Yatlov En los montes Urales Fue algo que Mi criterio personal Fue Fue algo que Mi criterio personal Marcó un procedente Precedente Muy importante En el aspecto De los contactos ovnis Se dice que Supuestamente Lo que pasó ahí No se explica Que fue Estaría presente Porque para que Lo marcara tanto O es que le gustó Mucho la noticia O estuvo ahí O algún familiar Esa es mi pregunta Sí porque O sea Bueno A mí la historia En realidad Sí me pareció Bastante interesante Porque No lograron Encontrar Qué pasó Porque encontraron Uno de los cuerpos No me equivoco Tenía radiación Otro con la cabeza Fracturada Otro con las costillas Y fracturadas Pero era un Era unos golpes Tan bruscos Que se dice Que la fuerza Del ser humano No era posible Que O sea Que ejerciera este golpe ¿Verdad? Y también Incluso hubieron dos Que estaban Solo en ropa interior Ahí tapados Por la nieve Entonces Fue algo que Nadie Nadie Se dio explicación Qué fue lo que pasó Yo sé que En Brasil En Brasil En una parte De la Amazonia Este ¿Qué es esa? Nada más así como Péntesis Antes de que pase Esa fotografía Me la dio El hermano De mi esposa Él se llama Este Andrés Mora Él Está en la parte Del Chiripo Los guardabosques Y él tomó Esa curiosa fotografía Bueno fueron dos No sé si La voy a mostrar La otra Él dice que Le llamó mucho la atención Porque realmente Era preciosa la vista Pero que dice Que era una nube Que venía Y se detuvo La nube se detuvo Entonces mi pregunta Es ok Una nube se detuvo Con esa forma De óvalo Después Todos sabemos Que para que Los aviones Obviamente puedan Planear ¿Verdad? Primero necesitan Una altura Bastante ¿Verdad? Entre más altura Más velocidad Más viento hay Bueno estamos hablando De que por ahí ¿Qué? Unos 3.500 metros Pudo haber estado Porque no sé Si estaba directamente Arriba, arriba, arriba Ok Ahí debería haber Muchísimo viento O sea nube No debería estar ahí formada Y muchísimo Menos estacionada Entonces Él me mandó Esas fotografías Porque le llamó La atención Bueno bienvenido El club Eres un contactado Pero como es esa nube Dicen Dicen Verdad Que los zombies Se camuflan En las nubes Para nosotros No poder verlos Pero tiene mucho sentido Porque aquí en San José En la sabana Hace 2, 3 años Algo así Se vieron Se vio una nube En la sabana Así exactamente Como esta última Que se ve Que estaba en Estaba en el cielo Todo el mundo La fotografió En la ruta 32 En partes de Escazú En la sabana Todo el mundo Eso fue una noticia Verdad nacional Entonces salió Una persona meteorológica Que es que dijo Que la lluvia Y que el sol Y que no sé qué Y que forma la nube Pero ay no sé Yo no le creo mucho Una nave nodriza Dice Rainer Castro Sí O no son naves nodrizas Bueno eso se parece mucho El del Día de la independencia Alguno Sí Se me parece mucho Pero él la fotografió Entonces me dijo Bueno Usted me da el permiso Para mencionar su nombre Y para presentarlas En el programa Él me dijo que sí Ok Ya Porque esa es la idea Compartir No robar Eso fue hace poco también Eso fue hace como 3 días Ay Oiga Ya no estaba Voy a ponerle más Atención a las nubes Sí Pues sí Todo el mundo Viendo para arriba Sí sí Recuerden Que nuestros ojos A veces no pueden ver Estos objetos La cámara Así lo hace Tengo un amigo De otra radio Que él Me mostró una fotografía Que el amigo Toma fotos sobre Pastizales Y las vacas A él le gusta eso Ajá Y él siempre va a las montañas Y toma fotografías Con las vacas Descansando y todo Él nunca vio un objeto Pero Bueno Para los que son Fotógrafos profesionales No sé Qué significa Uno en mil Eso es velocidad Eso se llama velocidad Es Como se lo explico Vamos a ver Es Uno Significa el segundo Ajá Y mil Es una Es mil Dividido en uno O sea Es una velocidad Muy rápida Bueno Entonces el lente El obturador de la cámara Es esto Tan rápido Ok La fotografía Digo yo Ok Yo como sé que es real Si no es editada Ni nada Él agarra la fotografía La abre Y me muestra la información Día El día La altura No sé qué más Y decía Uno en mil Entonces dice Dice que la persona Que le dio esta foto Nunca vio la nave Y segundo Para que no sea tan real Este La nave era Aquí Aquí Y después detrás De un árbol O sea Tenía secuencia Entonces digamos Cuando Decía uno en mil Cuando uno toma Una foto En una Es que no me recuerdo El nombre exacto Pero es uno sobre mil Es una velocidad Muy rápida Entonces ¿Fotograma? No Los fotogramas Son otras cositas Pero digamos Es una fracción de segundo Son las fracciones de segundo Son mil fracciones de segundo Entonces Eso se usa Para tomar fotos A cosas que van muy rápido Bueno Él la va a ver Y se logra Y se logra Y se logra captar Este tipo de cosas ¿Qué hubiese pasado? Por ejemplo Si él no la toma A esa velocidad Si la toma más lento Y la cámara hace esto Pues todo Va a hacer Todo el movimiento Hubiese sido Poco creíble Pero al hacerlo Tan rápido Pues puede ser más creíble Pero habría que ver También los otros Parámetros de la cámara Porque si Por ejemplo De casualidad le dice Que hay algo que se llama El ISO Que es como la sensibilidad A la luz Si el ISO está en 100 Y él la tomó Esa foto Pues a esa velocidad No se ve tan clara Se ve un poco más oscura Porque no entra tanta luz Nítida Sería nítida Entonces habría que ver También los otros parámetros De que con que fueron Tomando la cámara Para decir Si mira Esta foto no fue Para nada alterada Si entonces Él contó Bueno mi amigo dijo Que Que él tomó Montones de fotos Y ni cuenta Se dio de ver eso Hasta que llegó a la casa Y empezó a observar Foto por foto Y él la encontró Creo que eso Lo mandó un investigador No sé quién Y yo bueno Está bien Esperemos que sea Positivo ¿Verdad? Sí Y bueno chicos No me odien Pero ya tenemos Que ir cerrando El programa ¿Verdad? Este Por ahí vi Que querían Una segunda parte En realidad Esto es una segunda parte Sí Creo que sería Una tercera parte Más bien Si ven Es un tema Súper amplio Pero muchísimas gracias A Marco Y a Liz Por acompañarnos En el programa De hoy Un placer En serio Bueno gracias A todos ustedes Los que estuvieron Con nosotros Sé que hay muchas dudas Y bueno Yo seguiré Haciendo en vivos En mi canal Vuelvo a repetir Para que lo busquen Clan revoluciona Y el número dos Estamos en todo lado Instagram Youtube Facebook Este Sí tenemos Pocos seguidores Pero realmente El contenido Ha sido muy bonito La información Y el contacto Con ufólogos Con grupos A nivel mundial Humildemente Lo recalco Ha sido muy bueno Y no Yo ¿Cómo le explico? No entiendo Cómo me han dado pelota Una persona Como yo Que tal vez No tenga tantos estudios O tanto conocimiento Porque yo no soy ufólogo Yo soy investigador De ufología Y creo que Creo que ha sido La humildad La humildad Y que yo realmente Quiero ir a ensuciarme Los zapatos Quiero ir a embarrarme De tierra Quiero ir a meterme En el agua Usted no busca atención Que es lo importante Es por ya Una pasión suya Exacto Exacto Y la idea es compartir No solo lo que yo hago Sino los testimonios De muchas personas Que como usted vino aquí Hoy nos contó Esa evidencia Y bueno Ese testimonio Hay muchísimas personas Que los juzgan Los deja a un lado Y tienen pruebas reales Entonces yo quiero Explotar eso Y compartir Y no importa Si tres, cuatro personas Nos creen Son cuatro personas Que a mí me rullese Que pudimos llegar a ellos Y que ojalá puedan Visitar la página de Facebook De Cial Observaciones Costa Rica Que ellos si son profesionales En lo que es la fotografía Y tienen unas fotos De ovnis Y videos Que yo digo Wow Es increíble Entonces realmente Quiero mandarlos un saludo A ellos Que bueno Yo me he contactado Muy muy poco Con ellos Estoy hablando ahora Solo con Con el muchacho Pero realmente Me interesaría Saber más Más sobre eso Bueno Si chicos Y también recuerden Las rifas Que se van a dar El día de mañana Que hay como mil rifas ¿Verdad? Recuerden todos los premios Que tenemos Está el poster gigante De Anabel De Anabel Está demasiado bueno La almohada La almohadita mágica ¿Verdad? La almohadita Que ya Abby se enamoró Ya Abby se enamoró De esa almohada Los broches también Esta que va a un Por ahí andan ¿Verdad? También la tasa Con la valoración Odontológica ¿Verdad? Y el funco de Ya hizo Son un montón Son como ¿Cuántos premios? ¿Cinco? 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 O muchos Son muchos Son muchos Y mañana Y mañana hay más premios Y mañana hay más premios No se olviden de ir mañana A Casamanga ¿A partir de qué hora? A partir de las 7 de la noche De las 7 de la noche Entonces tienen una cita Mañana con nosotros En Casamanga Bueno gente Fue un placer Haber estado con ustedes Un viernes más La verdad es que La pasé súper bien Y es un tema súper interesante Que da para muchos Programas más Pero por ahora Este es el fin Me despido Pasen buena noche Bueno amantes del terror Muchas gracias por estar Hoy en nuestro programa 20 ya de la cabina del horror Los esperamos el próximo viernes Muchas gracias por haber estado En la transmisión Y los vemos mañana En Casamanga Y recuerden El terror nunca estuvo tan cerca Chao Chao Buenas noches Buenas noches